Sayuri solo intentó defenderse de los golpes que recibió por parte de su novio Adrián, por eso ella decidió tomar un cuchillo y clavárselo en la pierna a su pareja, quien tras destangrarse murió, sin embargo no pensó que por defenderse sería detenida por las autoridades. Fue la madrugada del pasado sábado que Adrián Ramos, de 21 años de edad, llegó en estado de piedad a su domicilio ubicado en el pueblo de Santa Lucía, en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. Fue el viernes que luego de terminar su jornada de trabajo como repartidor en una empresa de mensajería, Adrián decidió tomar alcohol. Según vecinos, el joven llegó a su casa alrededor de las 5 de la mañana y comenzó a pelear con Sayuri. En su declaración ante los agentes, la joven dijo que su pareja la golpeó varias veces en el rostro hasta dejarla inconsciente. Horas más tarde, ella recobró la conciencia, caminó a la cocina, tomó un cuchillo e hirió a su novio en la pierna derecha. Lesionado, Adrián comenzó a sangrar e intentó salir de su departamento para pedir ayuda. Sin embargo, en cuestión de minutos, el joven se desvaneció cerca de la escalera debido a la cantidad de sangre que había perdido. Fueron los vecinos de la pareja quienes llamaron a los paramédicos para que auxiliaran a Adrián, pero al llegar ya había muerto. Por ello, policías capitalinos detuvieron a Sayuri y la trasladaron a la Fiscalía de Homicidios, donde rindió su declaración sobre lo sucedido. Cabe destacar que, de acuerdo con los habitantes de la zona, esta no es la primera vez que la pareja peleaba. Incluso aseguraron que lo hacían seguido. Informo para Enlace Noticias, Elizabeth Soriano. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina